Amenazaron y lo cumplieron. Trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro nacional en protesta por la liquidación de 13 fideicomisos. El paro concluirá el próximo martes. Los trabajadores del Poder Judicial aseguran que no se afectarán órdenes de aprehensión, amparos o casos de desaparecidos. Se trata así de una protesta pacífica e inédita. También convocaron a una marcha nacional este domingo Con uno, Eduardo Ruiz y Julio Sánchez informan. ¡Nos son privilegios, son nuestros derechos! Día uno del paro nacional en el Poder Judicial de la Federación. Desde este jueves 19 de octubre hasta el próximo martes 24. ¡Nos somos todos! ¡Unidad! 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 Trabajadores basificados y de confianza bloquearon el acceso al Palacio de Justicia Federal en San Lázaro. En las escalinatas del lugar, en medio de consignas y pancartas, los dos sindicatos que aglutinan más de 50 mil trabajadores llegaron a acuerdos. ¡Unidad! Crearán cuatro comisiones, organización, comunicación y difusión, voceros y acciones jurídicas. Esta última atenderá la lluvia de amparos si se concreta la eliminación de 13 de 14 fideicomisos que representan 15 mil 400 millones de pesos. Los trabajadores también acordaron varias acciones. Este viernes se manifestarán afuera de Palacio Nacional. ¡El PS7! ¡Más a las 7 de la mañana! Mañana nos vemos a las 7 de la mañana en Palacio Nacional. Ahí los esperamos. Vamos a ir a tocar la puerta. El próximo domingo a las 11 de la mañana marcharán del Monumento a la Revolución al Zócalo, movilización que será replicada en el interior del país. Y el próximo martes irán al Senado de la República. Ese día se prevé la discusión y votación de la eliminación de los fideicomisos en la Cámara Alta. ¡Jamás será vencido! Luchemos por la autonomía de nuestro Poder Judicial, luchemos por la defensa de nuestros derechos. Si nosotros no sabemos defender nuestros derechos, la ciudadanía jamás pensará que podemos resolver los de ellos. El edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Periférico Sur, amaneció cerrado. No hay acceso al edificio para cuestiones laborales. Por favor, no existan. Trabajadores colocaron cartulinas y mantas en las rejas de la puerta principal. Paro Nacional de Labores y Paro Nacional hasta el 24 de octubre eran algunos de los avisos. También convocaron a la marcha del próximo domingo. Fue una protesta pacífica. A diferencia del martes, no bloquearon Periférico Sur. Permanecieron en la explanada, al exterior del inmueble. ¡Ni un paso atrás y el Poder Judicial arriba! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Gerardo trabaja desde hace 15 años en el Poder Judicial. Reconoce que el paro afecta a terceros. Sin embargo, pide empatía. Se paran, pues obviamente, todos los trámites de todos los expedientes que llevamos aquí. Sí estamos conscientes de que estamos afectando a la ciudadanía, pero queremos que sean empáticos también con nosotros. A las 2.30 de la tarde, los trabajadores se retiraron. Con información de Eduardo Ruiz y Julio Sánchez, UNO TV. No solo en la Ciudad de México, también hubo manifestaciones en varios estados de la República, todas de manera pacífica. Sin embargo, hay un par de ejemplos. Mire, por ejemplo, en Oaxaca se bloqueó por 10 minutos la carretera que comunica Huatulco con Puerto Escondido, en el municipio de San Bartolo, Coyotepec. Además, en la capital del estado se colocaron estructuras metálicas a fin de bloquear simbólicamente accesos a las oficinas del Poder Judicial. En Tabasco, otro ejemplo, alrededor de 800 empleados marcharon por las calles de Villahermosa, generando un severo caos vial. De ahí no pasó. El presidente de la República minimizó este paro de los trabajadores del Poder Judicial. No pasa nada. Hasta salimos ganando porque solo están ahí para liberar a delincuentes. Fue lo que dijo. Y al mismo tiempo retó el presidente a los ministros de la Corte a salir a marchar para que les pegue el sol porque les hace falta. A mí me gustaría hasta que, ahora que van a hacer manifestaciones, que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios. O sea, fuera máscaras. Además, sirve que les dé el sol.